... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que cambiaron para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar historias... ...de diversos personajes que a lo largo de los tiempos... ...resulta que parecía que eran leales a la patria española... ...pero que sin embargo se convirtieron en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra... ...pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paradines de la libertad y del honor. Este libro por tanto es fundamental... ...porque solamente conociendo a los traidores del pasado... ...podremos desenmascarar a los enemigos del presente. Y ya saben que hoy les estamos preguntando... ...¿debería el rey encargarle a Pedro Sánchez de la formación de gobierno... ...aunque carezca de los apoyos necesarios? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto. Se ha iniciado hoy en un juzgado de Alcira en Valencia... ...el juicio contra tres tuiteros acusados de un delito de odio... ...por desear la muerte a un niño, al pequeño Adrián Hinojosa... ...que falleció por cáncer en abril de 2017. Su caso se hizo muy conocido por las amenazas de muerte... ...que recibió desde sectores antitaurinos. El pequeño, muy aficionado a los toros... ...recibió un homenaje en una corrida benéfica... ...que tenía como objetivo recaudar fondos... ...para la Fundación de Oncohematología Infantil... ...del Hospital Niño Jesús de Madrid. El pequeño recibió el regalo de salir a hombros de la plaza. Algunos miserables utilizaron las redes sociales... ...para escribir mensajes como... ...que se muera, que se muera ya... ...un niño enfermo que quiere curarse para matar... ...a herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda ya Adrián, vas a morir. O patético es que defendáis a un niño que prefiere matar a un animal. Ojalá el Adrián mate a vuestra madre y se muera. Fíjense qué barbaridades llegaron a escribir sobre el pequeño por este crío. La verdad es que no es la primera vez que vemos odio enmascarado. En ocasiones, bueno, ocultándose tras la cobardía del alonimato... ...que permiten estos sistemas. En otras ocasiones con nombre y apellido... ...incluso de personas que se dedican a la política. A Bimba Bosé, se acordarán, algunos la insultaron en el momento de su muerte... ...demostrando su nula sensibilidad y calidad humana. Les ponemos un par de mensajes, no los más duros, por cierto... ...y ni siquiera se los reproducimos. Si desean leerlos, pueden hacerlo. O cuando el podemita Guillermo Zapata, que luego sería concejal... ...en el Ayuntamiento de Madrid, difundió un chiste de dudoso gusto... ...diciendo que Irene Villa iba a buscar recambios al cementerio de las niñas de Alcácer. O cuando despreciaba a los judíos, diciendo que podían meterlos en el cenicero del coche. Bueno, esos fueron casos muy sonados, pero la verdad es que se han producido muchos, muchísimos más. Beatriz, ¿qué te parece que nos enfrentemos a situaciones como estas? Hombre, pues en primer lugar sí que es verdad que llevamos unos años... ...que auténticas burradas y barbaridades en las redes sociales se han escuchado en varias ocasiones. Creo que algunas veces también cuando utilizamos, sobre todo a través de los medios de comunicación... ...del concepto ese de tuitero, parece que son profesionales que se dedican a poner tuits. Detrás de esos tuits o de esos seudónimos en algunos casos que utilizan... ...hay personas, en muchos casos normales y corrientes, pero parece que no se ha profundizado... ...suficiente al reto que nos enfrentamos como sociedad, porque es que es muy sencillo... ...y además, como decía, ya se ha visto en varias ocasiones, de lanzar mensajes realmente crueles... ...que no se lo diría es una persona a su cara, posiblemente ninguna de esas personas... ...tendría el valor de decirle a ese niño las barbaridades que le pudieron decir a través de Internet. Bueno, muy contentos, a ver, hay mucho miserable por ahí, a lo mejor hasta sería capaz... Sí, pero yo creo que se está... Otra cosa es que se atrevan y que se enmascaren eso en el anonimato que les presta... Claro, por eso digo que... ...una determinada identidad falsa en Internet. Y eso que me parece que algunos de ellos iban con su auténtica, con su identidad real... ...y que de hecho, bueno, ha intentado de alguna forma pedir disculpas a la familia, etc. Pero sí que es verdad que es un problema que nos enfrentamos como sociedad... ...y además hay que atajarlo lo antes posible, porque bueno, ahora debemos tener un juicio... ...no sabemos cuál va a ser al final, creo que les pedían un año y medio de cárcel... ...no sabemos al final cómo acabará el fallo, pero el problema está ahí... ...porque hoy han sido estas personas hacia esta familia, pero nada impide que no se siga avanzando... ...entonces habría que adelantarse, yo creo que eso forma parte un poco también... ...de la sociedad y de aquellos que estamos en las instituciones, de intentar buscar alternativas... ...y posibilidades para evitar esto, o sea, ni el odio es bueno, el debate es lo suyo... ...tendremos que dar también el ejemplo de que muchas veces lo importante no es tener la misma opinión... ...sino tener por lo menos el mismo respeto. ...aunque no compartamos las opiniones, tampoco, bueno, pues puede haber ahora personas que están muy de moda... ...el mundo animalista, pero no podemos olvidar que la autonomaquia es algo legal en este país... ...pues en el momento que no lo sea, no sé, el niño no quería ser kamikaze, no había pedido ser algo que... ...quería ser una cosa que es legal en España y encima es una tradición justamente en España. ...que eso es algo que tampoco, claro, que hay que respetarlo, entonces yo creo que el respeto es súper importante... ...no le estamos dando la suficiente importancia y además es que estos ejemplos se extienden entre los chavales... ...sobre todo los más jóvenes, eso no quiere decir que solamente lo hagan los jóvenes... ...también hay personas con cierta edad que si pueden también hacen sus pullitas ahí a través de las redes sociales... ...pero sí es muy importante tratar de dar un mensaje de que en las redes sociales hay que tener precaución... ...y educar y a nivel de pedagogía, muy importante eso, el respeto y que nadie se sienta... ...pues eso, que una foto que no sea la tuya te permite decir cualquier tipo de barbaridad. Sí, una identidad anónima, ¿no? Es que yo creo que ese es el principal problema de las redes sociales, las identidades ocultas, ¿no? Porque claro, cuando uno pone su foto y dice dos cosas, pues es consecuente con aquello que dice... ...pero claro, cuando tú te encuentras frente a un avatar que tiene un huevo o tiene... ...vete tú a saber qué y un nombre indescriptible, tú ya no sabes con quién estás interactuando. Pero vos, Frank, déjame que les advierta a los que hagan eso, que sepan que la policía rastrea su dirección... ...y que les localiza, ¿eh? Por mucho que pongan un huevo y un nombre raro, les van a encontrar como dan eso, ¿eh? No, no, por supuesto que los va a encontrar y los encuentra y de hecho yo aconsejo que aquel que se sienta agraviado... ...en una red social que ponga arroba policía o rabo guardia civil, ¿no? Y con este tipo de cosas hay que terminar. Yo recuerdo hace un par de meses cuando ya se empezó a filtrar que Sánchez iba a gobernar Navarra con Bildu... ...o que estaba negociando con Bildu, tuvimos aquí varios debates y viendo los comentarios de YouTube del programa... ...que había algunos que decían que ojalá a los que estábamos aquí, alguno de nosotros, nos matara ETA. Te quiero decir, bueno, yo creo que con eso también hay que terminar, ¿no? Porque al final somos personas las que recibimos ese tipo de amenazas, ¿no? O en este caso... Pero ¿qué calidad moral te acredita una persona cuyo único argumento es desearte que te asesine ETA? O desearle al pobre niño que se muera de cálculo. Ninguna, ninguna, Javier, ninguna, absolutamente ninguna. O sea, es que ellos mismos se quedan retratados, ¿no? Es que se están retratando ahí en ese mismo sitio. Pero claro, si tú le vieras la cara al tipo o a la tipa, se lo puedes decir bien clarito, pero tú no lo ves. Yo en este caso lo que quiero es que haya una sanción. O sea, es decir, espero que los juzgados sean contundentes. Bueno, hay un delito tipificado en el Código Penal, el delito de odio, vamos a ver. Porque la única manera que se tiene al final de poder corregir ese tipo de conductas es que al final se sepa, se conozca que quien la hace, que la pague. O sea, en este caso han insultado a este chaval, con independencia de que ahora entremos en las valoraciones morales, de lo que suponían estos ataques. Pero el decir, oye, han atacado a este chaval que ya falleció, el muchacho, y al final insultándole, deseándole la muerte, pues hombre, pues espero que, no sé si será el año que pide la Fiscalía o los tres años que pide la Asociación del Toro de Lidia, que también se ha personado en la causa, y que le toque en el bolsillo a todos estos que han actuado en las redes de esta manera. Y que además, como digo yo, que se dé publicidad a eso, cuanta más publicidad mejor, para atemorizar al resto. ¿Cuándo la gente baja el pistón de los coches? Cuando llegan los palos de tráfico. Es que es así, es que esa es la realidad, por desgracia, ¿no? Entonces, yo creo que es la manera de combatirlo. Estoy de acuerdo que estamos hablando de un tema de educación, y que evidentemente hay que saber manejar las redes sociales, habría que educarles, pero ya con determinadas personas no son críos. O sea, es que estamos hablando de, pues fíjate el caso del que era concejal del Ayuntamiento de Madrid. Sí, entonces yo en eso, y muchas veces los jueces aquí han pecado, y fíjate que yo soy muy defensor de la justicia, ¿no? Pero han pecado de benévolos con el culpable. O sea, es así de realidad. Han dado como, bueno, venga, esto es una niñería, venga, no lo vuelvas a hacer. Lo que pasa es que en la aplicación de la libertad de expresión aquí se han tolerado muchas cosas que yo creo que son delito. Que se ha querido argumentar que es libertad de expresión insultar a alguien. No, mire, no, eso es insultar. Eso es, eso es decir. La expresión es expresarse libremente dentro de las normas de convivencia que tenemos marcadas en nuestra sociedad y dentro de los límites de la ley. No sé qué os parece. Porque, oye, puedes llegar y decir, oye, pues yo no comparto que quisiese ser torero, o no comparto esa ilusión, que eso es otra guerra, ¿no? Es decir, porque al final estás hablando de quién eres tú para coartar la libertad de a quien le gustan los toros, y por otro lado, de intentar acabar hasta con la ilusión, porque el chaval lo que tenía era la ilusión de ser torero. También yo lo hicieron feliz. Como el que quiera ser astronauta, o como el que quiera ser profesor, o como el que quiera ser ingeniero. Es decir, oye, ¿quién eres tú para coartar la ilusión de nadie y menos de un niño, ¿no? Pero al final, fíjate, estamos hablando que el que hace cualquier tipo de propuesta, pues como Amancio Ortega cuando hizo las donaciones, ahora que parece que ha hecho otro tipo de donaciones también para Galicia, seguida es el foco del ataque y siempre de la parte más sectaria de la izquierda, ¿no? Esa envidia. Que no lo entiendo, ¿por qué hay que ser tan infeliz? Porque al final es que dan una sensación de decir, oye, puede ser de izquierdas, pero sé feliz. O sea, el de Cineva Márquez al de enfrente, ¿no? Porque piense de manera diferente. Ricardo. No, la verdad es que da pena un poco, pues, esta gentuza, ¿no? El animalismo este retrógrado y sobre todo... A mí lo que me preocupa no es que existan ese tipo de individuos en las redes sociales, que me preocupa, ¿no? Porque es un síntoma a nivel social, pero yo creo que tendría que haber un consenso para reprimirlos constantemente y que no tuvieran ningún tipo de justificación este tipo de gente. Yo creo que esto no se debe de tolerar y hay que reprimirlo de la manera más contundente posible y sobre todo la gente que tiene responsabilidades desde el punto de vista político, ¿no? Porque yo en los políticos se fija mucho la sociedad, los políticos y gente que está en las instituciones, y que en un momento dado se justifiquen estas cuestiones del animalismo. Yo el otro día, por ejemplo, me quedé alucinado que le dieran en un programa, en uno de los... en un horario de prime time, a hablar de uno que le estaba diciendo que si las gallinas son violadas por los gallos, ¿no? Entonces, es que esas cuestiones... Eso demuestra que hay mucha tontería, suelta. Sí, sí. Entonces, ese tipo de disparates, yo creo que ya independientemente de ese y de otro, también estamos viendo homenajes a Etarras de manera constante. Hay una cuestión también de respeto y de educación que hablábamos antes, aunque no tiene mucho que ver, pero, por ejemplo, reconocer a nivel institucional, hablar con Vox, para sentarte con él como una fuerza parlamentaria que forma parte del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Son una serie de detalles que los políticos en un momento dado, que no deberíamos tolerar este tipo de cuestiones y todos tendríamos que estar al unísono. Tanto en la prohibición de que se hagan homenajes a Etarras, de que se saquen este tipo de cuestiones animalistas, radicales, en contra, ya no solo porque sea legal, porque me comentas, no, es que si es legal o no es legal, es que es una cuestión de libertad también. Hay que respetar, primero, la tauromaquia es una cuestión que forma parte de la identidad de España y, además, se lleva practicando toda la vida y hay muchísima gente que le gusta. Entonces, a quien no le gusta, que apague la televisión, pero que no intente imponer a los demás, ni reprimir, ni incluso asesinar, como estaban diciendo esta gente a través de las redes sociales, a la gente que le gusta la tauromaquia. Sea la tauromaquia, sea la caza, sea el mundo rural, sean agricultores, sean ganaderos. Entonces, hay una serie de gente de esta izquierda retrógrada que no les gusta en un momento dado lo que ellos consideran que no debe de estar permitido, entonces no toleran a los demás. Entonces, esa gente que no tolera a los demás tiene que ser expulsada de una libertad que tiene que ser general para todas las personas. No te estás poniendo la imatesitura. Tú ahora también estás... O sea, yo creo que el respeto pasa por todas las posturas, por aquellas que defiendes tú y las que crees. Pero siempre y cuando... Y por el respeto de aquellas con las que no lo comparten. ...respetes los derechos de los demás. Claro. Porque, claro, si se hace un homenaje a unos terroristas que han asesinado a personas, ya estás quebrantando unos derechos fundamentales de otras personas, y eso no se debería permitir. Yo creo que un Estado de derecho social y democrático debería impedir que esas manifestaciones, tanto esas que estábamos hablando, de las manifestaciones de Tarras, que están permitiéndose por la delegación de gobierno del Partido Socialista en el País Vasco, y no se están reprimiendo como se deberían reprimir, y estamos hablando también de estas cuestiones a nivel de animalismo y tal. También se han hecho manifestaciones en España, ya me meto ya en terreno farragoso, también se han hecho manifestaciones de carácter farragista y se han permitido en España. Pero vamos, estás hablando de una etarra. Estamos hablando del tema animalista y del tema de la toromaquia. Entonces, igual que hay que respetar la postura de aquellos que les puede gustar, incluso que tiene una tradición familiar, incluso que la han vivido en su casa, desde una temprana edad, como se ven los casos, también creo que es de respetar a aquellos que tienen posturas más de protección y defensa. Lo que en ninguno de los dos casos, a ver, seguramente que nosotros a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, pero posiblemente va a haber opiniones de todo un poco. Pero lo que sí que creo que tenemos que estar todos de acuerdo es en el hecho de que no se puede profundizar en el insulto, ni en el odio, ni en el deseo de la muerte a nadie, porque le guste algo, y con legal me refería a que no es una persona que haya, no sé, no tuviese un sueño de algo que esté ilegalizado, que vaya contra el ser humano ni nada parecido. O sea, que es un niño que tiene sus ilusiones como el que le gusta en fútbol. Mira una cosa, mira una cosa. En Barcelona han prohibido los toros, no se pueden hacer corredar de todos. Pero hay otra cosa más importante, hay otra cosa más interesante que eso. Javier nos ha ilustrado a la entrada de este tema con tres o cuatro casos. Es decir, hemos visto el de Irene Villa y todos vemos de qué ideología vienen los crits. Hemos visto a Adrián, al niño que quería ser torero y que estaba acuciado de un cáncer terminal. Y todos vemos de qué sector viene o de qué ideología vienen este tipo de twists. Es que el 99% de este tipo de casos que quieren volverse en una falsa libertad de expresión vienen de una ideología de izquierda, de una ideología de izquierda progre, de ultraizquierda. Y es que no respetan las mínimas normas de convivencia. Yo he escuchado insultos de todo tipo y de todos lados. Ahora concretamente estamos hablando sobre el juicio. Y de ser fuerte también a diputadas de Podemos, también lo he leído en redes sociales. Sobre el juicio que se está viviendo en Valencia. Como sociedad los tenemos que plantear muy seriamente. Pero yo, la mayoría de las que veo y las que se han juzgado y las que tienen sentencias, todas provienen del mismo sitio. Todas tienen el origen en la izquierda y en la ultraizquierda. Y lo estamos viendo. Con lo cual, es que van contra natura. Porque, a ver, ¿qué son los toros en España? Cultura y tradición. Cultura y tradición. No, no voy a meter. No, es que es cultura y tradición. ¿Qué le ocurrió a Irene Villa, por ejemplo? Lo que a nadie le gustaría que le ocurriera a alguno de su familia o a él mismo. Y lo que todos daríamos para que no volviese a ocurrir o pudiéramos retrotraernos en el tiempo. Y que esa bomba la hubiera estallado al criminal que la puso donde estalló. Y viene de esos sectores. Concretamente, un edil de Manuela Carmena. Ultraizquierda. Es que lo cojas por donde lo cojas y los condenados que hay proceden de esa ideología. Y o guste más o guste menos a la gente que defiende a la izquierda o a la ultraizquierda son ellos los que no respetan el marco de convivencia que nos hemos dado. Así que, claro. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que por todas partes viene ese tipo de problema. Los políticos tenemos que ser responsables. Y yo creo que lo que estábamos hablando antes de Pedro Sánchez o, por ejemplo, los cordones sanitarios contra Vox. Esos son ejemplos de que crean un caldo de cultivo de cierto odio contra los taurinos. Es decir, el mismo cordón sanitario se puede producir contra la gente que le gustan los toros, contra la gente que le gusta la caza, contra la gente que tiene gustos más allá, digamos, de esa dictadura progre de una determinada ideología radical. Y entonces, ese tipo de cordones sanitarios lo que pueden dar lugar es a la violencia. Por eso yo creo que los políticos tienen que ser responsables y en los pequeños detalles es importante, que por eso es lo que te estaba comentando antes, referirse a las personas que tienen una representación parlamentaria con educación y respetar a tres millones de votantes casi que tiene el partido político Vox, yo creo que es una cosa de recibo por parte de las fuerzas políticas parlamentarias. Entonces, son cuestiones, son pequeños detalles que lo que no se puede hacer es luego pedir respeto para otras cuestiones y decir que somos muy respetuosos, somos muy tolerantes, cuando realmente estamos siendo intolerantes en los detalles pequeños que exige nuestro sistema parlamentario, como es el caso de Pedro Sánchez, que no quiere reunirse ni con Vox. Son millones de españoles, 2.200.000 españoles. Veremos que acaba, se ha iniciado ese juicio en la Alciera contra estos tuiteros, evidentemente, nuestro rechazo más absoluto a ese tipo de descalificaciones, insultos y amenazas a través de las redes sociales y muy especialmente cuando lo hacen amparándose en el anonimato de falsas identidades. Por cierto, Recuenco, a ver si nos aclaras, resulta que la semana pasada el alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, tuvo que suspender el pleno el jueves pasado, a los pocos minutos de empezar, por los pitidos del público que impidieron el resorgue de la sesión. En el salón del pleno sonaron las bocinas de un grupo de indigentes que habían acudido a protestar al considerar que el ayuntamiento no les dio cobertura en agosto cuando cerró el comedor social al que acudían a diario, el de Paquita Gallego. Durante la sesión, desplegaron una pancarta en la que se leía la inscripción. El alcalde Llorente desprecia al indigente. Cuéntanos qué está pasando en Leganés. Muy sencillo, al mismo tiempo muy complicado. Por un lado, durante el mes de agosto hay un comedor social allí que en el mes de agosto cierra y el ayuntamiento de Leganés es siempre quien ha cubierto esa necesidad de darles una comida al día y durante este mes de agosto se olvidó de ello, los despreció directamente y se han tenido que buscar la vida. De hecho, la alternativa se la dio finalmente un representante del Partido Popular. No voy a decir que he sido yo, porque no he sido yo, ha sido un representante del Partido Popular. No he sido yo, un señor que tiene allí un restaurante y que les ha dado de comer durante el mes de agosto. Pero con independencia de eso, porque agosto ya lo hemos pasado y diréis, ¿por qué están protestando? Es que se han quedado sin un techo donde dormir. Existía un centro donde dormían y se aseaban estas personas sin hogar y resulta que el ayuntamiento de Leganés no ha renovado el convenio con Cruz Roja y a día de hoy están durmiendo en la calle. Fijaros estos días de atrás que está lloviendo o fijaros cuando venga el frío. Y al final, estas personas, los que vienen a reclamar es que, señor alcalde, queremos una solución. Y son los que forman la coalición de gobierno. Y ahí estamos hablando de que, claro, que cuando la concejala de Asuntos Sociales es la Dalí de la nueva política, los arrejonistas, estos que vienen a arreglar el mundo social. Entonces, claro, te das cuenta, yo tenía claro que no tenían cabeza para gestionar. Eso lo tenía clarísimo desde el minuto uno. Pero, desde luego, humanidad también le falta y mucho. Cuando llegan los problemas de verdad, cuando llega de dar soluciones habitacionales a la gente, los dejan en la calle. Esa es la realidad. Y el que está dando cobertura a todo eso es el alcalde socialista. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy en Leganés. Cuando vienen problemas sociales, el ayuntamiento se da la vuelta, les da la espalda y deciros dormís en la calle. Y, bueno, pues tenéis que escuchar también los comentarios de los ediles socialistas. Esto es una vergüenza, ¿no? Que al final venga gente de la calle a suspender. Y digo, ¿qué pasa? ¿No son libres? ¿No tienen derecho a protestar cuando tú haces las cosas mal? ¿O qué pasa? ¿Que porque sois un gobierno de izquierda no os pueden hacer reclamaciones sociales? Claro, ante eso, pues, la callada por respuesta. Usted fue el que aldeja de Parra con el PSOE. ¿Cómo se administra un gobierno de izquierda en el municipalismo? Yo no creo que se haya cuestión de ser de un partido o de otro. Yo creo que es un poco de sentido común. Lo primero, pues recibir a esos ciudadanos, ver qué problema hay, si realmente no puede funcionar el pleno, pues como presidente, hacer un pequeño receso, atender a esas personas y ver qué posibles soluciones. Y luego seguir con tu responsabilidad, porque tampoco los problemas de los ciudadanos se pueden dejar aparcados porque haya más ruido de lo habitual. A mí tampoco soy partidaria de que se utilice la policía para desalojar un pleno. Tampoco me parece lo suyo. Sí, ante todo, recibir que el resto de los concejales sean consecuentes con la situación, recibir a esos ciudadanos y hablar del problema. Y que, por cierto, se ha solucionado, ya hay solución, ¿no? Sigue enquistado el asunto, ni les reciben, ni les ofrecen esa solución habitacional. Y la verdad es que, claro, yo cuando les escucho hablar de que van a solucionar los problemas sociales de España, yo pienso, digo, pues si no son capaces de solucionar los de Legané, van a solucionar los de España. O sea, es decir, entonces esa es la realidad que yo estoy viviendo. Bueno, queríamos aclarar qué pasaba en Leganés. Recuenco nos ha sacado de dudas. Ya saben que hoy les estamos preguntando si el rey debería o no encargar la formación de gobierno a Pedro Sánchez a pesar de que carezca de apoyos suficientes. Pueden votar en el 905-80-81-40 si creen que no, 905-80-81-41 si creen que sí. Una pregunta. Tienen ustedes, se dijo, en edad escolar que estar estudiando en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares ¿hablan bien castellano? Se lo preguntamos porque justamente una asociación Hablamos Castellano, Hablamos Español está haciendo una prueba y la verdad es que en estas comunidades a base de inmersión lingüística las cosas no están tan claras. Una pausa y les contamos. ¡Gracias! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es quien es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor. Hace unos 500 años el español fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el océano pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila. Las naves españolas que desde Acapulco o en México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También, especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China el dólar español se convirtió en la primera moneda global y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no sólo mercancías sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después pueden seguir juntos este camino. China España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña y Ure y Soberana quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. de 10 a 12. La ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a solventar todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, nosotros te ayudamos a conseguirlo. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando si el rey debería encargarle a Pedro Sánchez de la formación de gobierno a pesar de carecer de los apoyos necesarios para la investidura. Si creen que no, 905-80-8140. Si creen que sí, 905-80-8141. Y cambiamos de asunto. ¿Tienen ustedes hijos en edad escolar que estén estudiando en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares? ¿Qué tal se defienden en castellano? ¿Pueden traducirlo con facilidad? Se lo preguntamos porque una asociación de defensa lingüística, la asociación Hablamos Español, ha editado y publicado un vídeo en el que muestra los efectos adversos derivados de la inversión lingüística. En el vídeo se escucha la voz de un niño valenciano traduciendo con dificultad al español varios párrafos de sus libros de texto. Escuchen. El mantel y el núcleo. A España hay tres besantes. A España se crían diferentes tipos de bestiares. Victoria regirá el joyero de la yaya. Sacó de la minúscula cápsula un penchero precioso. Tenemos comunicación con Gloria Lago. Ella es presidenta de la asociación Hablamos Español. Gloria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿a qué se debe que un niño, un escolar de la Comunidad Valenciana, tenga tan serias dificultades para traducir al castellano, al español, palabras simples en valenciano? Pues porque no se las han enseñado en su lengua materna. Es así de sencillo. Cuando se enseña a un niño una asignatura y una asignatura tan importante como las ciencias sociales o las ciencias naturales en una lengua que no es la del niño, pues lógicamente ese crío tiene dificultades para aprender y además va a dejar de conocer terminología importante para su formación en su idioma. Hay muchísimos niños en España porque además estas asignaturas de ciencias sociales y ciencias naturales son el objetivo de los nacionalistas porque saben que son unas asignaturas muy importantes para su formación. Hay muchísimos niños en España que no conocen cosas básicas, que no se enseñan en casa, sino que se suelen aprender en el colegio, en una lengua como el español, que es la lengua común a todo nuestro país y que además es una lengua hablada por tantos millones de personas. Esto está ocurriendo y contra eso luchamos. Por eso nosotros pedimos que se permita a los niños estudiar su lengua materna, sea el español o sea otra lengua cooficial, y no nos sirven los porcentajes, no nos sirven esos apañitos. El bilingüismo, bueno, el bilingüismo está bien en la administración, poder llegar a un edificio oficial y ver los dos idiomas, pero en la educación el bilingüismo tiene que ser voluntario, porque si no es así, corres el riesgo de que el chico fracase. Pero, señora Lago, ¿no nos dicen siempre que los niños son como esponjas y que justamente de pequeñitos pueden aprender varios idiomas a la vez, cosa que los adultos somos incapaces? Sí, claro, idiomas. Una cosa es aprender un idioma, otra cosa es aprender en un idioma. Por supuesto que los niños están capacitados y tienen más facilidades, sobre todo para la fonética, es mucho más sencillo enseñarles a pronunciar bien cuando son pequeños. Pero, en primer lugar, lo importante es aprender una lengua que interesa. Y, en segundo lugar, una cosa es aprender un idioma como asignatura, que es lo que nosotros proponemos, que se aprenda el valenciano, el catalán, el gallego, como asignatura, si el niño es hispanohablante, y que se pueda aprender las asignaturas en su idioma. Pero, claro, eso no interesa. Me interesa porque el aprendizaje, las palabras y todo eso, pues pertenece a un campo muy sensible que forma mentes. Y eso es lo que quieren, formar las mentes y formatearlas a su manera. Y cuéntenos, señora Lago, ¿cómo presiona la Generalitat Valenciana para que los alumnos o sus familias no pidan la exención del valenciano? Eso sucede, porque usted sabe que en la Guardia Valenciana hay unas zonas casi anohablantes, y en esas zonas, como Requena, Utiel, estas zonas tenían hasta ahora la posibilidad de no tener que utilizar ni siquiera como lengua, es decir, como asignatura, la lengua valenciana. Pero ahora, pues, empieza a haber problemas. Cuando van a matricular a los niños, esto nos lo contaron algunos padres, llegan a matricular a los niños y dicen, no, es que yo quiero exención en valenciano, ah, pues entonces vas a tener un problema. Se les presiona, se les dice que, bueno, que le están haciendo mal al niño, que eso es feo, que, bueno, lo de siempre, hay gente que cede y hay gente que no cede. Pero, bueno, en todo caso, eso no es lo más grave. O sea, es grave porque es absurdo y porque en esos lugares realmente el valenciano, pues, es que no se habla, no es una lengua de allí, son lugares límites, pero que es contra las comunidades autónomas y no tiene sentido lo que están haciendo. Pero, claro, lo más grave es lo que están haciendo en el resto de la comunidad valenciana y lo que se está haciendo en Galicia y lo que se está haciendo en el País Vasco y en Navarra y en las Islas Baleares y en Cataluña. O sea, en todas las comunidades autónomas con dos lenguas tenemos un grave problema que ningún partido hasta ahora ha querido afrontar. Todos los partidos que han formado parte de alguna coalición o que han estado en el Gobierno no han hecho absolutamente nada. Aunque se rozguen las vestiduras, una vez no están allí porque en la comunidad valenciana el Partido Popular gobernó durante mucho tiempo y el Partido Popular tiene a un señor gobernando en Galicia que hace lo mismo que los nacionalistas. Pero es que tenemos un problemón. Por eso es muy importante que la gente tome conciencia de esto y eche una mano porque esto hay que solucionar, pero hay que solucionar de verdad. No con porcentajes, no, bueno, vamos a ver si un 25%, si un 30%, si el trilingüismo. No, 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 hay que hacer lo que dicen los pedagogos serios y lo que se hace en todos los países con dos lenguas. Se deja elegir. Y puede haber niños que prefieran sus padres que estudien en dos lenguas, pero tiene que ser algo con supervisión y elegido. Hay niños que pueden estudiar en inglés y en español, por ejemplo, pero tiene que ser algo supervisado y tiene que ser algo controlado y tiene que ser algo elegido voluntariamente. Doña Gloria, ¿y qué pueden hacer unos padres si detectan que a su hijo le pasa lo mismo que al niño del vídeo? Pues hablar con nosotros, ponerse en contacto con hablamos español. En este momento somos quienes estamos trabajando en toda España a favor de la diversión de lengua y unirse a nosotros. Desde luego, en la Comunidad Valenciana, me aseguro que todos los días ya más gente más nos cuentan cosas que, vamos, sonrojarían a cualquier persona con un poco de sentido común. Pues yo qué sé, un niño al que le obligan a comprar la agenda de Escola Valenciana, pues por narices. Entonces la madre dice, bueno, yo no quiero que tenga una agenda valenciana, no quiero que tenga una agenda en español, y además no quiero contribuir a darles dinero a estas personas que hacen unas cosas que no me gustan. Bueno, pues ya tienes un problema, pues tu hijo va a ser indiferente, las páginas no van a coincidir, mira bien lo que haces. Esto es continuo. Niños con problemas de dislexia, da igual. O sea, es que tú ni siquiera se tiene unas cautelas con los niños con problemas. Da igual. O sea, lo importante es crear nación, dar la sensación de que el español no es una lengua de aquí, porque esto es un sitio diferente. Y ya, si hay algún niño que tiene un problema, pues bueno, es una víctima colateral, que le ha tocado vivir en esta época, y es una pena, pero es así. Y esto es lo que está pasando. O sea, es que esto es todos los días. Esto es todos los días. Solo se habla de Cataluña, de si aparece un mapa con la corona catalana-aragonesa, que evidentemente es una cosa que está muy mal, y todos sabemos qué está pasando. Pero es que esto está pasando en toda España, y la gente tiene que darse cuenta de que esto es algo que se extiende. Ahora, en Asturias, quieren convertir el baile en una lengua cooficial, en una lengua oficial. Ya tienen montada una academia, o sea, ya tienen montado un chiringuito, ya habrá traductores que dirán de eso. En Aragón, lo mismo. Ya se habla de recuperar lenguas perdidas por el mundo adelante, o por España adelante. Bueno, pues este es el problema que tenemos, que de alguna manera hay quien está utilizando las lenguas para fraccionar y para crear la sensación de que esto no es un país uniforme, sino de que, bueno, es una especie de amalgama creada artificialmente, como si fuese yugos labia. No es una pena. Porque además, claro, los que más pierden son los críos. Pero también hay otro tipo de víctimas, profesores que no pueden optar a una plaza porque ahora les piden el requisito lingüístico. Médicos, en Baleares hay un déficit de médicos, bueno, pues considerable, porque si no tienes un determinado nivel de catalán, no te pueden contratar. Y es lo que estamos viviendo, es lo que está pasando. Sí, sí, realmente preocupante lo que está pasando. Perfecto. Doña Gloria Lago, presidente de la Asociación Hablamos Español, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas noches. Frank, ¿qué te parece? Hombre, pues a mí me parece lamentable. Lamentable, me parece lamentable. Tenemos que darle las gracias a José María Aznar, que fue el que hizo esa aportación a Jordi Puyol en su momento. Fue uno de los muletazos del nacionalismo catalán para sujetar el gobierno a Aznar. Pero lo que estaba planteando la señora Lagos en estos momentos no solamente está ocurriendo en las comunidades autónomas que tienen dos lenguas, está ocurriendo en todas aquellas comunidades autónomas en las cuales hay un bilingüismo. Es decir, aquí mismamente, en la Comunidad de Madrid, aquellos colegios que son bilingües en inglés, hay una carga educativa muy importante y concretamente a las asignaturas que hacía referencia de sociales y de ciencias que se las imparten a los niños en inglés. Con lo cual, están dejando de conocer esas ciencias en castellano y están dejando de ampliar su vocabulario. Es un tema del cual ya se viene hablando hace bastante tiempo y se empieza a pensar si realmente el bilingüismo, el inglés español, el francés español, el alemán español, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque, claro, si vamos a aprender un idioma externo y vamos a olvidar el nuestro, ¿a qué estamos jugando? Es un problema bastante grave al que nos estamos enfrentando y que hoy día todos queremos tener a nuestro hijo que hable tres idiomas, pero quizás el que no habla es el castellano. Y aquí acabamos de verlo con un niño de la Comunidad Valenciana. Juan, pero tú has dado la clave. Yo creo que el hablar diferentes idiomas, y fíjate, yo es algo que sí he hecho en falta. A mí me gusta ver mundo y al final notas que dominar el inglés te permite moverte por el mundo y no tener miedo al mundo. Sobre todo ahora mismo que estamos en una situación en la que antes al final parece que te vinieras de la provincia de Madrid y España era muy grande y ahora España muy chiquitito dentro de lo que te tienes que enfrentar. Entonces yo creo que el día de mañana que los chavales estén preparados para comerse ese mundo... Hay unas aplicaciones y unos traductores tremendos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero al final la interpretación, el cómo entender el idioma, el cómo entender al que te está hablando, no es exactamente lo mismo una máquina. Y estoy de acuerdo contigo que existen esas máquinas. Pero eso no es obice para exigir la responsabilidad y que hablen correctamente y adecuadamente lo que es el castellano, lo que es el español. Yo creo que una cosa es que no es una contradicción, creo que no debe ser una contradicción una cosa de la otra. Igual que te estoy defendiendo y defiendo ese bilingüismo, también te defiendo y te digo que si no se habla correctamente el castellano habrá que impulsar y que se hable correctamente el castellano. Pero no hay que decir, oye, vamos a acabar con esto para potenciar lo otro. Y luego, cuando hablamos de las lenguas... Sí, pero yo creo que el español es una lengua que habla en 577, 7 millones de habitantes en todo el mundo y que hay que potenciarla por parte del Estado y que es un derecho que tenemos todos los españoles a hablar el español de manera adecuada. Entonces, de igual manera pasa en estos sitios donde hay intereses por parte de ideologías nacionalistas o separatistas que pretenden en un momento dado modular a estos niños, con otros también que de otra manera también rechazan el español dándole una prioridad al inglés. Porque yo, dime tú, por ejemplo, mi hija en algunas ocasiones me dice papá, es que me enseñan la historia de España en inglés. Y dice, yo quiero... La historia de España es la historia de una de las naciones más importantes del mundo que es fundamental en la historia de Occidente que se la enseñen en inglés o enseñaselas en español. Entonces, aquí tiene que haber un respeto y una libertad para que todos los españoles podamos hablar en español y no puede ocurrir lo que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, porque cuando tú relativizas en el ámbito separatista o en el ámbito también de políticos muy políticamente correctos o del ámbito liberal y tal, que también relativizan el español, me da igual que sean unos u otros. El español es una lengua que hay que fomentar por parte del Estado. Y yo creo que es una riqueza que tenemos todos los españoles y que me parece muy bien que haya otros idiomas y que se aprenda también el inglés. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no en detrimento de una lengua tan importante como el español, que es que es una riqueza que tenemos que es maravillosa. Entonces, estas cuestiones lo que hacen es entristecernos a los españoles de que esté ocurriendo. Estoy de acuerdo contigo en no empobrecer el español. Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero es que el fomentar el inglés no significa el empobrecer el español. Pero vamos a ver. Pero es que en Galicia ha dicho esta serie, Gloria... Y si vamos a eso, lógicamente, no se está haciendo esa transformación correctamente y hay que rectificar. Es que no se está haciendo... Te voy a decir una cosa. El proyecto de España suma. Y el proyecto de las autonomías ideologizadas para que en un momento dado atacan al español, dividen. Esa es mi conclusión. Entonces, si quieres sumar con el proyecto de España, tienes que fomentar el español en Galicia. A ver, Beatriz, ¿qué opinas? Bueno, yo sé que vais a venir a por mí todos. Pero bueno, a ver, yo tampoco soy pedagoga, ¿vale? Pero sí que la prueba que le han hecho a este niño no es fácil para ninguno. Tengamos la edad que tengamos. O sea, leer un texto en una lengua y traducirlo simultáneamente en otra no es sencillo. Los que somos perfectamente bilingües, en castellano y en catalán, podemos hacerlo. De acuerdo, podemos tener un tropiezo de alguna palabra que nos puede costar encontrarla. Pero este niño demuestra que no sabe... Claro, pero ¿cuántos años tiene ese niño? Claro, es que a ver, primero, para sacar conclusiones hay que tener una muestra. Tendríamos que tener la edad exacta del niño, conocer exactamente cuántos niños están en esa misma situación. Todos esos datos son importantes a la hora de sacar conclusiones. Tienes parte de razón, sin duda. Tienes, para sacar conclusiones. Yo no hablo dos idiomas dentro del territorio español, pero yo hablo inglés y tengo bastante fluidez en el idioma. A mí me cuesta. También es verdad que la gramática, en este caso, estamos hablando de lenguas que tienen distintas raíces. En este caso, a lo mejor, tanto el catalán como el valenciano sí que tienen las mismas raíces que el castellano. Y puede ser más sencillo, pero hacer una traducción simultánea es complicado. De todos modos, este chico, cuando te fijas que está leyendo el bestiá, que es el ganado, se toma un tiempo besando la palabra y acaba diciendo el bestiarajo. Vale, pero también... Es que no tiene ni idea de cómo se dice de todo modo. La experiencia que he tenido yo también en otros entornos es que también depende mucho de la lengua que se utiliza en tu casa, la lengua que se utiliza en tu entorno. Y que luego también, pues yo la experiencia que he tenido con familias es que hay determinadas palabras que las utilizan en castellano, palabras en catalán, que las meten en conversaciones en castellano, pero porque están muy habituados y les sale porque tiene también un vínculo familiar y hay un vínculo emocional detrás de las segundas lenguas que creo que también tenemos que tener en cuenta. Y lo peligroso de todo esto ya no es el fomento de hablar otra serie de lenguas, que es diferente el fomento a la imposición, porque eso lleva al empobrecimiento también de una determinada comunidad autónoma. Yo tengo amigos en Valencia y amigos bien posicionados desde el punto de vista ingenieros, empresarios, que justamente se están encontrando en estos momentos con la situación de que a los chavales les están imponiendo el valenciano y ellos te lo hablan, porque estudiaron en su día allí. Y entonces ellos venían de la provincia de Cuenca, por decir, como tienen allí las raíces, tienes allí los amigos y te llegan y dicen, oye, nosotros no fuimos a Valencia a estudiar, porque allí no teníamos dónde estudiar y aprendemos el castellano, sacamos la carrera y aprendimos el valenciano aparte del inglés. Y ahí se dan cuenta y dicen, es que la diferencia está que ahora es una imposición, no es un fomento de la cultura. Es decir, aprendimos. Claro, sí, sí. Es que es muy importante. Pero claro, y el uso malicioso que se está haciendo de los idiomas para separar, o sea, es decir, es que ese es el tema. Es que el mismo se está haciendo con el inglés. Pero claro, pero no es una cuestión del idioma, de verdad, no es una cuestión del idioma. A mí de qué me vale un castellano... El idioma si hablamos de uno en uno nos entendemos, hablamos todos a la vez no. Pero no es una cuestión del idioma, es de la persona que está utilizando maliciosamente el idioma para separar, de qué me vale... ¿Chaves habla en castellano? Bueno, Chaves ya no habla el hombre, por suerte, digo, pero me refiero que hablando, hablando de decir, ¿esta gente para qué lo utiliza? Para hacer el mal. O sea, es decir, y hablan la misma lengua que nosotros, decir, oye, en este caso no estamos hablando de hablar idiomas, el problema no es hablar diferentes idiomas, el problema es quién está detrás impulsando esos idiomas para romper la sociedad, eso es lo malo. Es que el tema no está en aprender un idioma o no, porque tú puedes tener, como nos pasaba en la EGB y en el bachillerato tú tienes unas horas a la semana de inglés, de valenciano, de catalán. El tema está en que ahora por bemoles o sí o sí, o te estudias el 50 o el 60% en inglés o en castellano, o te estudias el 90% en catalán o en castellano. El problema es la imposición que hay y al final tenemos que darle la razón a estos señores de voz, es decir, la España de las autonomías o de las comunidades autónomas no funciona, no entendiendo tal y como están divididas o tal, sino que hay que empezar a retrotraer competencias al Estado y dotar, porque claro, si lo que estamos haciendo es empobrecer nuestro idioma, cuando antes muy bien, por el otro lado de la mesa, sería que es uno de los más antiguos del mundo y que lo hablan, más de 575 millones de personas. Pero Fran, es la clave, es la imposición de las comunidades autónomas. Aquí en Madrid si quieres llevas un colegio no bilingüe. Venga, Miguel Ángel, cuando hay un vacío. Si quieres llevas un colegio no bilingüe. El tema está en que obligasen a la Comunidad de Madrid a llevar a todos nuestros hijos a colegios bilingües. Pero ¿cuál fue la política de esperanza de gran educación? Que quería ser bilingüe. El 100% de los colegios, bilingües. Y eso ¿contra qué va? ¿Contra qué va? No va en favor de aprender un idioma. Contra el español. Y lo tienes. Mira, hay padres de nuestras edades que tienen chavales de 14 y 15 años que se tiran de los pelos porque los hijos no dominan el español. No dominan el español básico porque les enseñan todo en inglés. Y el único español que tienen es el que aprenden en casa, el que hablan los padres. Si todos estamos de acuerdo de que el problema no es Madrid, en Madrid se habla bien el español, pero sí que es una anécdota lo que está contando Fran de que efectivamente también se relativiza y se desprecia en parte en una ciudad como Madrid, capital de España, en parte en determinadas asignaturas la importancia del español. Y es el detalle. Yo creo que la cuestión es que el español se tiene que proteger por parte del Estado y se tiene que dar libertad de educación y se tiene que dar libertad a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos. Pero es que el español es una riqueza nuestra que tiene que ser fomentada por el Estado. Y cuando el Estado tiene un vacío y no protege el español, lo llenan otros partidos o otra gente con unos intereses espurios o unos intereses ideológicos muy claros para tratar de llevarse el asco a su sardina. Entonces, no tiene lógica que en España no se proteja por parte de todas las instituciones del Estado un idioma tan importante, tan rico y tan importante desde el punto de vista universal como es el español. Eso es una cuestión que tendría que estar el Estado, a través de la inspección del Estado, pendiente constantemente de las comunidades autónomas que no se cometan estas barbaridades. Y si es imposible llegar a un equilibrio, que nosotros estamos en contra de las autonomías, pero no por autonomía, sino por estas barbaridades que estamos viendo. Y por estas barbaridades, por el tema del golpe de Estado en Cataluña, por la desigualdad que están fomentando entre españoles de un sitio o de otro. Eso es el problema de las autonomías. No es un problema que haya una administración que quiera en un momento dado llevar la gestión de, yo qué sé, la basura. La cuestión es que las autonomías se han utilizado para ideologizar a partes del territorio nacional y crear diferencias entre españoles. Y no tiene sentido, para cualquier persona del mundo, que venga aquí y vea estas cuestiones, que un valenciano, un niño valenciano, esté siendo mediatizado por unas ideologías separatistas en contra de un idioma tan rico como el español. Y eso tendríamos que estar todos mentalizados de todo el arco parlamentario, con responsabilidad. Y tú puedes respetar a las idiomas regionales, pero el español se tiene que proteger y no puede ocurrir lo que está pasando en Galicia. Y lo que está pasando en Valencia ha sido por culpa del Partido Popular. Y lo que pasa en Galicia es por culpa del Partido Popular. Y el Partido Socialista, evidentemente, claro, lo del Partido Socialista no tiene nombre, pero es que el Partido Popular no está ayudando en esto. A Gloria Lago le ha traicionado 200 veces Núñez Fijo. Por lo tanto, hay que defender el español, que es lo que nosotros llevamos en nuestro programa, porque es una lengua universal, porque es una lengua que da posibilidades a la gente de entenderse con 577 millones de habitantes y es una riqueza que tenemos en toda Hispanoamérica y hay que fomentarlo y protegerlo. Ricardo, yo creo que está simplificando mucho así el problema de todo lo que se está gestando en la comunidad valenciana, lo que estamos viviendo en Cataluña o lo que se está viviendo en el País Vasco es un problema del idioma. No es un problema del idioma. Te he vuelto a poner el ejemplo de antes. El presidente de México, que dijo que pidiésemos perdón a los españoles por lo que había pasado en el pasado, habla perfectamente y correctísimamente el español, pero más vale que eso hubiese estado callado. O sea, no es un problema del idioma. O sea, de verdad, es que tenemos al frente determinadas instituciones, gente que se quiere abusar y quiere aprovechar ese idioma para engañar, en este caso, a sus conciudadanos. Pero que el español hay que protegerlo. Estamos de acuerdo. Pero si tú vas con este mensaje, y perdóname que en eso no puedo compartirlo, con ese mensaje tan cerrado, decir español y nada más, evidentemente le estás al final dando una razón a todos esos que se quieren separar. No, decir, oye, no, quiero... Oye, estás como Alfonso Alonso. No, 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 quiero... No, 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 quiero... No, 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 quiero... Hablando de la patria madrileña dentro de poco. Mira, y te está hablando uno que ni tiene raíces gallegas ni que hay raíces... Bueno, esto va a ser la tormenta perfecta, vamos a volver al inicio, vamos a hacer el programa tal como empezamos. Quiero el español, no, de verdad, dice, quiero el español, lógicamente, y hay que proteger el español, pero evidentemente se trata también de fomentar cuantas más lenguas se sepan, mejor, porque si no... Porque si no... Claro, pero eso es... Yo no digo eso. Pero bueno, nuestro idioma, el español, uno de los más ricos del mundo y que efectivamente hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo. El segundo más implantado en el mundo por detrás del inglés. El primero más hablado, el segundo como propio por detrás del chino por una cuestión de población. Es decir, tiene todos los números más destacados. Es el segundo idioma del mundo, sin lugar a dudas. Con el español se puede ir a todas partes del planeta. Es nuestro idioma, es nuestro patrimonio, y sin lugar a dudas deberíamos defenderlo. Vamos a ir cerrando la encuesta del día. Como saben, les preguntábamos si el rey debería o no encargarle a Pedro Sánchez la formación de gobierno, aunque no cuente con apoyos. Tenemos ya resultados a estas horas. Un 52% nos dice que no y un 48% nos dice que sí. Bueno, la verdad es que bastante ajustadita la encuesta de hoy. Tienen ahí los teléfonos, siguen abiertos por si quieren seguir votando. Nosotros nos vamos despidiendo. Don Ricardo Chamorro, muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros y con los televidentes. Gracias, Miguel Ángel Recuenco. Un día más por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Beatriz Arcedadillo, por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias, Fran Trejo. Gracias a vosotros, como de costumbre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta noche, Adiós Muñeca. Una película, un drama thriller, protagonizado por Robert Bichum y Charlotte Rampling. Se trata de la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Raymond Chandler. Nos traslada a las peripecias del detective Philip Marlowe, que deberá investigar la desaparición de Vilma, una bailarina de un club nocturno. Esa investigación le bregará a entrar en mundos oscuros y sórdidos. Que disfruten de la película. Nosotros vemos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. Gracias a todos.